Buenas tardes, yo soy Javier Santos y como dice la Wordpress, aprende, enseñe y comparte. Yo básicamente os voy a enseñar y compartir con todos vosotros una aplicación, un software para Windows, llamado Wordpress Wizard 2. Yo no sé si de los que aquí están presentes tenéis Windows o Mac. Los dos, ¿no? Bueno, si tenéis solo un Mac, tiradlo y comprad un Windows. No vais a poder... Bueno, pero... Esto es una gracia de Windows. Cuando hablamos de Wordpress seguramente nos vendrá a la cabeza lo que es este panel de administración, el dashboard de Wordpress. Es del CMS más popular, que es el que se utiliza en la mayoría de blogs y sitios web, incluso, aunque no está pensado, pero también se utiliza para muchas plataformas. Y cuando hablamos de Wordpress se nos viene a la cabeza esto. Pues yo hoy lo que voy a intentar es que no solo penséis, al hablar de Wordpress no solo penséis de esto, sino que también penséis en la aplicación que os voy a comentar. Que ahora voy a entrar en detalles con ello. Este es el logotipo de Wordpress, todos lo conoceremos. Y Wordpress a lo largo de los años ha ido evolucionando a bien. Ha ido sacando, lanzando actualizaciones, tanto en Wordpress.com como en Wordpress.org. Dos versiones distintas, no sé si la conoceréis, yo creo que ya lo habrán explicado. O bueno, viniendo aquí ya la conoceréis. Y durante estos últimos años ha ido lanzando incluso aplicaciones móviles. Aplicaciones que seguramente vosotros tengáis en vuestros dispositivos Android o iOS, o bueno, como los vemos ahí, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, OBI de Nokia. E incluso WebOps, un sistema operativo que yo ni ahí conocía, pero bueno, he encontrado que tiene también aplicación. Y bueno, más dispositivos compatibles. Pero, ¿qué pasa con Wordpress? ¿Qué ha hecho con Windows Wordpress? Yo creo que se ha olvidado un poco porque bien está enfocado al navegador, pero no podríamos manejar nuestros blogs directamente desde Windows. No habría otra posibilidad, poder explotar más lo que son todos los blogs directamente desde Windows. Pues eso es lo que pretendo yo con Wordpress Wizard. Una aplicación que te permite gestionar todos los blogs que tú tengas de Wordpress, tanto .com como .org, directamente desde el escritorio de Windows. Ese es el objetivo de la aplicación. Bien, si vemos las estadísticas un poco de Wordpress, cuenta con 71 millones de blogs en Wordpress.com. Y si vemos las cifras de las últimas versiones, la última versión de Wordpress.org, que es la versión descargable para los servidores, la versión 3.6 tiene más de 10 millones de blogs, bueno, de descargas más que blogs. Esto da mucho que pensar porque con la cantidad de blogs que hay ahora mismo en Internet con Wordpress, podríamos ir más allá, no solo quedarnos en lo que es el navegador o lo que son los dispositivos móviles para manejar y gestionar lo que son las entradas. Pues por ello voy a hablar de Wordpress Wizard y seguramente tendréis mucha duda de qué es, cómo que podemos gestionar desde Windows. Wordpress Wizard es el único gestor de Wordpress para Windows. Podéis acceder también a la web, que está justo debajo del logotipo, para que le echéis un vistazo. Si es verdad que existen plataformas que te permiten gestionar tus blogs desde Internet, pero ¿qué pasa si algún día ese sistema desaparece o ese sistema está fuera de línea en un día, por ejemplo, os quedaríais sin blog directamente, no podríais manejarlo? Wordpress Wizard, sin embargo, no, podríais seguir gestionándolo bajo Windows, porque no requiere ni siquiera una conexión a Internet para alguna de las funciones. Entonces podría surgir mucha duda para Windows, ¿qué permite? Si son entradas, si son una completa integración con Wordpress, temas, FTP... ¿Qué vamos a poder hacer? Pues bueno, para empezar, os voy a mostrar lo que es el entorno de la interfaz de Wordpress Wizard. Como vamos a ver, es una interfaz, esa es la interfaz de Wordpress Wizard para Windows. Una interfaz prácticamente idéntica a la que vemos con Wordpress, ambas versiones. Bueno, ahora Wordpress.com ha cambiado, ha optado por una nueva interfaz, pero Wordpress.org sigue teniendo esa interfaz. Pues eso es lo que he buscado. ¿Para qué? Pues para que un usuario de Wordpress no tenga que aprenderse dos interfaces y saber manejar dos, sino si directamente con una, sabrá manejar ambas aplicaciones. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer con esta aplicación para Windows? Podemos gestionar hasta cuatro instalaciones simultáneas desde Windows. ¿Esto qué quiere decir? Podremos olvidarnos del proceso de Wordpress, el que estamos habituados a hacer. Es decir, descargarlo desde la web oficial, descomprimirlo y después configurar nuestra base de datos desde el archivo vpconfig. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces no sabemos ni cuál es nuestra base de datos, no sabemos cómo podemos subir esa instalación y muchas veces nos surgen muchísimas dudas, sobre todo para esos usuarios que nunca la han utilizado. Entonces, Wordpress Wizard simplifica todo ese proceso en dos clics, en uno, incluso en uno. Cuatro instalaciones simultáneas. Eso es lo que ofrece Wordpress Wizard. Ahora os mostraré un poco cómo funciona directamente desde la aplicación. ¿Qué más podremos hacer? Pues podremos instalar plugins, tal y como hacemos con Wordpress.org. Instalarlos, actualizarlos desde la propia aplicación, incluso después subirlos en nuestro FTP. Todo directamente integrado o incluso editarlos, tal y como aparece en la interfaz de Wordpress.org. Eso, recuerdo, en la aplicación no es Wordpress. Bien, Wordpress Wizard está enfocado para dos grupos de usuarios. En primer lugar, para redactores, para aquellos que lo que usan Wordpress es para escribir sus noticias, tienen su blog y lo que quieren es escribir entradas, al día o a la semana, pero buscan escribir básicamente. Entonces, ¿qué pasa si algún día van de viaje y no tienen conexión a Internet? No podrían acceder al navegador. Y van a dejar de escribir por eso, pues yo no creo que ese sea el resultado final de eso. Por eso, desde Wordpress Wizard se busca un entorno de escritura casi idéntico al que vemos en Wordpress, pero desde Windows y sin conexión a Internet. ¿Y qué vamos a hacer después? Una vez lo tengamos redactada la noticia, pues las enviaremos también directamente desde la misma aplicación. Está integrado tanto con Wordpress.com como con Wordpress.org. ¿Cómo se realiza esa integración? Pues lo más fácil es mediante Jetpack. Yo creo que es un plugin que conoceréis muchos de vosotros. Es un plugin de Wordpress.org. Wordpress.com es muchísimo más fácil. Y lo que nos permite es publicar una publicación mediante correo electrónico, pero eso no voy a entrar en detalle. Simplemente, ahora os voy a mostrar cómo podemos hacerlo directamente en este mismo momento, crear una entrada en 30 segundos, no va a durar más. Entonces, ¿qué nos ofrece? Pues lo que he dicho, crear entradas sin una conexión a Internet e incluso escribir una entrada y enviarlas a varios blogs al mismo tiempo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se escribiría, cómo se configura desde Wordpress Wizard una entrada y enviarla al servidor. Lo que os voy a mostrar ahora es el escritorio de Wordpress, que está disponible desde la página web. Podemos descargarlo y usarlo con libertad. Es gratuito, de momento van a haber varias versiones y la que está ahora mismo es completamente gratuita. Como os he comentado, esta es la interfaz de la aplicación y para escribir una entrada, sencillamente iríamos al apartado de entradas, nueva entrada, configuramos nuestro título, una prueba de entrada y ahora desde Wordpress. ¿Cómo lo configuramos? Pues es muy sencillo, configuramos la publicación y sencillamente lo único que habría que hacer es, esto nada más habría que hacerlo la primera vez y ya luego quedaría completamente configurado de Jetpack. Nos vamos a nuestro plugin de Jetpack que ya debería de estar activado, nos vamos al módulo de publicar por correo electrónico y cogemos la dirección que nos asigna aquí. Esta dirección, si no la cambiamos o no la regeneramos, siempre va a ser la misma, por lo que no habría problema una vez que ya la hayamos puesto la primera vez. Guardamos, guardamos y sencillamente ya quedaría configurado. Publicamos, bueno, lo vamos a cambiar el estado, en vez de publicar lo vamos a poner pendiente de revisión y publicamos. Tardaría en caso de 10 segundos en publicar esa entrada y cuando nos vayamos, enviado. Cuando nos vayamos a nuestro apartado de entradas, aquí tendríamos la entrada, prueba de entrada con su contenido. ¿Qué podemos hacer también aparte? Pues podremos añadir categorías, como estamos acostumbrados, etiquetas e incluso ajuntar imágenes. ¿Qué pasa si ajuntamos varias? Pues se crearán como una galería, una galería dentro de la entrada. Y bueno, la configuración con WordPress.com es muy similar, desde el apartado de Miss Blog nos aparecerá nuestra dirección correspondiente, que es exactamente igual. Pero si tenemos alguna duda, también podemos, bueno, tendremos aquí una manera de cómo hacerlo, un tutorial sencillo. No tiene pérdida. Bien. Ahora el siguiente grupo de usuarios de WordPress Wizard. El usuario programador, el usuario administrador. ¿Qué ventajas le aporta? Porque puede gestionar sus instalaciones directamente desde Windows, desde el escritorio de Windows. Sin necesidad, acceder a un navegador y todo en un clic. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en descargar WordPress, descomprimirlo y configurar nuestra base de datos? Pues aproximadamente tres minutos, ¿no? Poco. El problema de eso es que muchas veces a lo mejor no tenemos ni la base de datos a mano. Pues así se resume el proceso de instalación de WordPress Wizard. Tenemos una instalación en blanco, no existe nada. Y podemos tanto importar una instalación ya existente como crear una nueva. En este caso, pues, vamos a crear una nueva de nombre WordPress Córdoba. O incluso si tenemos un archivo de configuración ya creado mediante una instalación anterior, pues simplemente lo que tendremos que hacer es importar ese archivo. Importamos el archivo vpconfix, el que todos conocemos. Y en cuanto lo importemos, vemos que ya se ha configurado completamente toda la base de datos, incluido la base de datos y el idioma. Vamos a crear una nueva instalación en español. Y creamos. No sé si tengo conexión ahora. Bueno, lo que podemos hacer, pues, vamos a importar una nueva instalación. No sé si tengo conexión. Entonces, en este caso, importamos una instalación, WordPress. Y al momento quedaría importada. Esta es una instalación que yo tengo en el escritorio, de nombre mi WordPress. Y desde aquí, pues, podemos modificarlo y podemos tener el control de esa instalación. Si queremos cambiar el nombre, pues, podemos hacerlo o incluso cambiar la base de datos al momento. ¿Qué más nos ofrece? Pues, crear diferentes gestiones de base de datos. Es decir, podemos guardar nuestra base de datos que nos ofrece el hosting y guardarlos en WordPress Wizard. Esto que nos permite, pues, que no tengamos que estar buscándola cada vez que tengamos una nueva base de datos, buscarla. Sino simplemente la integramos, la importamos en WordPress Wizard. Y cuando tengamos una instalación, importamos esa base de datos, en este caso no hay ninguna, pero la importaríamos. La configuración y ya quedaría completamente integrada en la instalación. Se mostraría la configuración de esa base de datos y ya directamente quedaría implantada. Volvemos a la presentación. Se me ha quedado. Parece que no hay conexión. Bien, WordPress Wizard llegará en tres versiones. La primera, se verán chicos, bueno, no hay conexión a internet, no puedo ponerlo en grande. La primera que nos muestra ahí, la primera versión for publisher. Esa es la versión que está disponible ahora mismo desde la web. Es una versión todavía en prueba, pero que nos permite realizar todas esas acciones que hemos visto ahí en pantalla, en la aplicación. Eso pues nos permite gestionar una instalación, crear y publicar las entradas, gestionar nuestras bases de datos y personalizar nuestras instalaciones. Que no lo he mostrado, pero también podemos personalizarlo de manera de que podamos añadir que las entradas se eliminen cada cierto tiempo. O que los comentarios como spam se borren. Podemos realizar diferentes modificaciones directamente desde la aplicación. Además de eso, pues vendrá, también estará disponible una versión basic que estará próximamente. Está en desarrollo que esta nos permitirá además la gestión FTP, poder subir nuestra instalación directamente a nuestro servidor. Directamente integrado sin tener que instalar aplicaciones de terceros como son Filecilla, bueno, aplicaciones de este que... ¿Qué más? Pues podremos también gestionar los plugins y los temas, instalar y actualizarlos. Actualizaciones manuales, si tenemos una versión antigua, actualizarlos desde la aplicación. E incluso importar y exportar una instalación para poder irnos a otro ordenador y tener esa misma instalación directamente en la aplicación. Por otro lado, la versión Pro, que llegará más adelante y que su precio será rebajado, será menos que lo que cuesta un relaxing cup o café con leche, pues tendrá un precio parecido. Y lo que nos va a permitir gestionar cuatro instalaciones simultáneas, poder automatizar todo el proceso de las actualizaciones, que se realicen de manera automática. Si tenemos una versión de WordPress 3.5, pues automáticamente se actualizaría la 3.6. Y enviar las entradas, bueno, a grandes rasgos, enviar las entradas a múltiples blogs. Lo que os comento, la versión para desarrolladores, que está en la web, que se indica ahí, está disponible ya desde hoy mismo. Hoy mismo la he sacado a la luz y son exportables, no necesitan instalarla y permite esta serie de características. Si tienen alguna pregunta, dudas sobre la aplicación. Pues de momento voy a terminar el desarrollo para Windows. ¿Has puesto ejemplos de WordPress 3.5, y quizá me lo he perdido, pero cuando tenemos algo para nuestro propio dominio, en varios medios, ¿tiene que ser un centro o un centro? ¿Al final hay un portal, el conflicto y ya está? ¿Te prefieres crear una nueva instalación? Sí, o gestionar blogs en dominio, que no se haya encontrado en Windows.com. ¿No es .work? No. Yo he puesto un ejemplo de WordPress.com, de un local, a lo favor, ahí. Si lo tengo en otro servidor, consideraría igual. Claro, pero esto está pensado para cualquier tipo de sitio. Bueno, yo he puesto un ejemplo de mi servidor, por ejemplo, que lo tengo con una empresa, y podréis configurarlo con cualquier... ¿Tiene que tener las mismas versiones, los 4, por ejemplo, son 4.2? Sí. ¿Tiene que tener todo, o sea, extendiendo toda la misma versión, o lanzamiento de actualizaciones específico para cada uno? O sea, voy switchando, ¿no? Tú puedes seleccionar la versión que tengo, que tiene la 3.4, lo puedes seleccionar desde la 3.4. Si tú después quieres actualizarla, pues puedes actualizarla, pero en principio va a descargar la última, si la instalas desde aquí. Si quieres una nueva instalación desde aquí, siempre te va a poner la última, para temas de seguridad. Pero si tú ya tienes una instalación, un WordPress 3.4, pues importaría esa instalación, sin actualizarla. ¿Una más? ¿Otra? Muchas gracias. Gracias. Gracias.